El futuro de Nueva York Sigue reinventándose. ¿Algún problema, Stacey Herbert? El autor está ligeramente equivocado, porque esos directores no son necesariamente los más peligrosos, sino los banqueros o los agentes de bolsa que trabajan aquí detrás. Existe una relación de simbiosis entre Wall Street o las finanzas y el terrorismo. Está claro desde hace décadas. Con motivo de los atentados del 11 de septiembre, vimos cómo ambos elementos, por un lado Wall Street o la City de Londres, y por el otro los terroristas, colaboraron para crear un acontecimiento que les permitiera ganar una gran cantidad de dinero. Pues bien, esa situación se ve impulsada e incluso acelerada por personas como Ben Bernanke, que mantienen las tasas de interés en niveles artificialmente bajos para garantizar la continuidad del terrorismo financiero, sin que se compruebe nada ni se juzgue a nadie. Me alegro de que Los Ángeles Times haya dado cuenta por fin de quiénes son los que suponen una amenaza para la economía estadounidense, los banqueros o los terroristas financieros. Ahora bien, me habría gustado que fueran un paso más allá y propusieran algún tipo de solución, por ejemplo, subir las tasas de interés hasta un nivel que permita borrar del mapa al terrorismo financiero. Desde que se produjeron los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos ha emprendido una guerra contra el terror en la que ha gastado billones y billones de dólares para proteger al país contra nuevos atentados en el futuro. Pues bien, Los Ángeles Times se pregunta cuál de los dos riesgos es mayor, perder la vida en un atentado terrorista o perder el dinero por culpa de un terrorista financiero. Evidentemente, puede ocurrir que algún islamista perturbado ponga una bomba en un autobús o en un edificio. Sin embargo, por muy horrible que sea un atentado, el daño que le hace a la sociedad es mucho menor que el que se produce cuando alguno de los comportamientos egoístas de los financistas agresivos y sin escrúpulos que tenemos hoy en día sale mal. Sí, es verdad que los terroristas islámicos derribaron el World Trade Center en el 2001, pero no es menos cierto que los terroristas financieros hicieron lo propio con la economía global en el 2008. Bien, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs o Jamie Diamond de JP Morgan pertenecen al mismo grupo que los yihadistas perturbados que se dedican a lanzar bombas. Mientras que estos últimos constituyen una ideocracia de extremistas que han interpretado un libro entero de forma equivocada, los que trabajan en Wall Street son fundamentalistas de los mercados, que utilizan una ideología yihadista y extremista que prioriza los beneficios por encima de las personas y que no dudan hacer saltar por los aires a la gente para conseguir un mísero dólar. Lloyd Blankfein es hoy en día uno de los mayores terroristas del mundo. Y lo mismo puede decirse Ben Bernanke, olvídense del daño material que se infligió a un par de torres. Nos enfrentamos a un terrorismo ideológico que ha puesto a una serie de lunáticos al frente de la economía estadounidense. Estoy de acuerdo, punto por punto, con Los Ángeles Times. Bien, Max, quisiera decirles a nuestros espectadores que lo que ven al fondo no es un decorado, sino que estamos emitiendo el programa en directo. Seguro que oyen el ruido. Ahí, al fondo, tenemos el nuevo Wall Trade Center que están construyendo en la zona de South Street Seaport, donde antes vivía Max, que quedó inundada tras el paso del huracán Sandy. La gran ranura del centro de la ciudad. Bien, en el distrito financiero siempre se venden cosas, algo que ejemplifica la perfección Lloyd Blankfein, a quien acabas de mencionar. Todo, absolutamente todo, consiste en vender. Si no vendemos, acabaremos pereciendo. Tenemos que titularizar, retitularizar, financiarizar, hipotecar y rehipotecar 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos que actuar así en todo momento para evitar implosionar y ser tragados por el agujero negro de nuestra propia nada. Si Lloyd Blankfein no estuviera vendiendo algo en este momento, implosionaría y se convertiría en polvo. Tenemos que poner fin a este comportamiento, y para ello deberían subirse las tasas de interés que son las que alimentan el agujero negro delictivo de las empresas de Lloyd Blankfein. Van a estar vendiendo siempre. Bien, al bajar al hall del hotel en el que nos hospedamos, me encontré con el siguiente titular. Comienza la venta de Siria. Están vendiendo la guerra contra Siria y me parecía interesante hablar de ello en este especial del 11 de septiembre. ¿Quién se beneficia de todo ello? Uno de los artículos al respecto recoge declaraciones de Jonathan Feldman de The Global Teaching, al que ya entrevistamos en este programa. En esas declaraciones afirma que el movimiento pacifista ha fracasado y llama a quienes se oponen manifestantes sin valores. Lo que me hizo pensar en que los que trabajan en Wall Street siempre tienen una cartera de valores que vender. Pues bien, no importa la estafa o el acto terrorista que se pretenda cometer contra el pueblo estadounidense o contra el resto del mundo, el caso es que los manifestantes no tienen valores. Has mencionado un par de cosas sobre las que me gustaría profundizar. En primer lugar, quisiera hablar de la idea de que la guerra contra Siria necesita venderse. Y es que no hay ningún tipo de ideología ni de política detrás de esa decisión. Tampoco hay ningún incentivo financiero, sino que la actuación supondrá un suicidio financiero desde muchos puntos de vista. Se trata de una cuestión de terrorismo financiero de fundamentalismo de los mercados que necesita venderse. Mientras en Reino Unido lo sometieron a votación en el Parlamento, que rechazó la intervención, en Estados Unidos están diciendo que hay que volvérselo a vender al Parlamento porque no se lo vendió bien. Como si los procesos democráticos no valieran para nada y solo se tratara de vender bien. Hasta componer a una chica guapa en la portada de la guerra para venderla. Esa es la mentalidad que está provocando el eclipse del imperio. Ya se están vendiendo armas. Recuerda lo que ocurrió en la guerra de Irak, cuando se produjeron miles de millones de pedidos de armas. Pues bien, lo mismo sucede en este momento. Se está vendiendo una gran cantidad de armas. Ahora te enseñaré los titulares. Pero antes que nada me gustaría decir que Siria tenía en su poder las armas equivocadas. Bien, el titular dice así. El bajo costo que suponen las armas químicas de destrucción masiva hace que un grupo de sinvergüenzas cada vez más pequeño siga utilizándolas. Una de las razones del atractivo de las armas químicas es su bajo costo y es que los agentes químicos, al ser relativamente fáciles de elaborar, cuesta mucho menos que la inversión necesaria para fabricar armas nucleares. Bien, la noticia menciona un tratado internacional sobre armas químicas que se aprobó por primera vez en 1925, como consecuencia de la actuación llevada a cabo por Alemania durante la Primera Guerra Mundial y que permitía su fabricación. Sin embargo, desde 1993 no se puede fabricar ni almacenar este tipo de armas, pero eso se debe a que disponen de armas nucleares que son mucho más potentes, así pues criminaliza las armas químicas y al mismo tiempo permiten que se fabriquen y se almacenen armas nucleares. Bien, las armas químicas utilizadas como armas de destrucción masiva son la metanfetamina del mundo armamentístico. La metanfetamina, también conocida popularmente como anfeta o tiza, es barata de fabricar, puesto que se pueden elaborar barriles enteros en México sin que eso suponga un costo demasiado elevado, llevarla a Estados Unidos y repartirla entre los jóvenes. Cuando yo era joven lo hacíamos fácil, aspirábamos pegamento, qué tiempos aquellos. Sin embargo, ahora los jóvenes tienen que acudir a un laboratorio de metanfetamina para conseguirla. Pues bien, lo mismo ocurre con las armas químicas en Siria y en el resto del mundo. Esa es la forma barata que tiene Obama de asesinar niños. Ténganlo presente, Obama asesina niños sin que le cueste mucho dinero. Ni siquiera los respeta lo suficiente como para lanzarles una bomba atómica. Tiene tan poco respeto por los niños sirios que los mata con sustancias químicas baratas. Menudo sinvergüenza. Bien, también hay otros tratados, por ejemplo, sobre las bombas de racimo, a los que Estados Unidos no se ha adherido. Por lo tanto, parece ser que no pasa nada por utilizar este tipo de armas. Estados Unidos planea vender bombas de racimo a Arabia Saudita, ignorando la preocupación internacional. Antes de entrar en detalles sobre este acuerdo con Arabia Saudita, que tampoco ha firmado el tratado, veamos un vídeo en el que se muestra la explosión de una bomba de racimo. Así funcionan las bombas de racimo. Como ves, son terriblemente mortíferas y violentas. Pues bien, Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con Arabia Saudita por valor de 641 millones de dólares en virtud del cual se compromete a vender 1.300 bombas de racimo al reino de Arabia Saudita. Bien, algunos se preguntan si los atentados del 11 de septiembre tenían justificación. Sí, sé que es una locura, pero a la luz de todo lo que estamos diciendo y en un contexto en el que se utilizan armas de destrucción masiva contra los niños de todo el mundo para satisfacer a los bancos y a los contratistas del Departamento de Defensa, creo que la pregunta tiene sentido. Bien, hablemos ahora de nuestro último titular del día. Antes dijiste que Estados Unidos va a cometer un suicidio financiero. Pues bien, el titular, que habla de la guerra financiera y el terrorismo financiero, también hace alusión a ese asunto, en el que están involucrados los participantes más importantes, la Al Qaeda de las finanzas. S&P considera que la demanda interpuesta por Estados Unidos es una represalia por haberle desprovisto de la calificación triple A. Recuerda que el pasado mes de febrero Estados Unidos interpuso una demanda contra S&P en la que acusaba a la agencia de inflar las calificaciones para conseguir más fondos de los emisores y de no hacer bajar las calificaciones de las garantías de las obligaciones de deuda colateralizadas, a pesar de saber que se apoyaban en hipotecas con riesgo. Pues bien, S&P asegura que la demanda por valor de 5.000 millones de dólares que Estados Unidos interpuso contra ella por cometer fraude no es más que una represalia por haber bajado la calificación de Estados Unidos de triple A a doble A. La unidad financiera de McGraw-Hill fue la única gran agencia de calificación que bajó la calificación de Estados Unidos un escalón por debajo del máximo y la única demandada por el Departamento de Justicia por engañar a los bancos y a las uniones de crédito respecto a la credibilidad de sus calificaciones antes de la crisis financiera del 2008. ¿Qué va a hacer Jamie Dimon? ¿Va a volar la sede de McGraw-Hill al igual que voló las Torres Gemelas el 11 de septiembre junto a sus amigos del complejo militar industrial? ¿Van a acudir a las oficinas de S&P y van a hacer saltar por los aires a varios analistas? Ahí es donde se está librando la batalla real, en el campo de las calificaciones financieras y de los demás instrumentos de destrucción financiera masiva, como el mercado de deuda del tesoro estadounidense. Es ahí donde el mundo tiene que luchar contra el terrorismo financiero, haciendo que los bonos estadounidenses se desplomen. No compren bonos estadounidenses, no apoyen al dólar. El terrorismo es un conflicto desigual, y es que esos tipos no tienen las armas nucleares que posee una superpotencia. Así pues, en este caso, Estados Unidos, que actúa como un dictador que utiliza armas de destrucción masiva, demanda a S&P por valor de 5.000 millones de dólares, para difundir un mensaje muy claro. No se atrevan a bajar nuestra calificación. Nos da igual que estemos en quiebra, nos da igual cuántos puentes estén cayendo, nos da igual lo dilapidado que esté el sistema. No bajen nuestra calificación, o de lo contrario, el Departamento de Justicia los demandará. Además, ahora la Agencia de Seguridad Nacional controla todo el tráfico de correos electrónicos, por lo que no permitirá que nadie insinúe que el mercado de deuda estadounidense es insolvente. Es parte del engaño y del fraude de nuestros días. Stacy Hebert, muchas gracias de nuevo por estar en Keiser Report en este precioso día en Nueva York. Ha sido un fantástico programa especial sobre el 11 de septiembre. Vaya que sí, quédense con nosotros, tenemos mucho más, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Seguimos en Nueva York. ¿Algún problema? Bien, hablemos con Lee Kamp, responsable del canal Moment of Clarity de YouTube. Lee acaba de volver del Festival de la Comedia de Francia. ¿Es usted el cómico más popular del momento, Lee? Gracias, mi agente se lo agradecerá. Muy bien, Lee Kamp. ¿Por qué dudamos más de los motivos que tiene Estados Unidos para rescatar a Siria que de la cienciología? Hace muchos años, L. Ron Hubbard declaró que la mejor forma de ganar un millón de dólares era inventando una religión. Y lo hizo. Pues bien, eso es parecido a lo que está ocurriendo con Siria, ya que el general Wesley Clark afirmaba en entrevistas y discursos que la gente del Pentágono le había dicho que Estados Unidos iba a ocupar siete países, entre ellos Siria, Líbano, Libia, Irak e Irán. Y eso es lo que Estados Unidos está haciendo. Ahora bien, ¿le creíamos a él, L. Ron Hubbard, cuando decía que iba a inventar una religión porque era una religión real? Tom Cruise es el Ador Buston Llamas y Will Smith es la Virgen María. ¿Puede creerlo? Pues eso es lo mismo que Estados Unidos va a ocupar Siria por razones humanitarias. Muy bien, Lee Kamp. No nos encontramos lejos de Wall Street, donde están los banqueros como los de Goldman Sachs. Pues bien, el director de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, el terrorista financiero número uno, afirmó que la ventaja que traerá consigo la guerra contra Siria es que acabará con el estancamiento fiscal y las disputas tendenciosas sobre el techo de deuda. Ve muchas ventajas en matar a niños indefensos sirios con armas químicas. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, asesinar reporta muchos beneficios. Me sorprende que no hablemos de eso. Es una locura. Cuando escuchamos lo que quiere Goldman Sachs, es como si estuviéramos escuchando a las garrapatas, que se suben a la piel de un hombre moribundo. ¿Qué desean para ser aún más felices? No les importa lo más mínimo cuántas vidas se destruirán, siempre y cuando saquen dinero de eso. Cuando Blankfein pronuncia estas palabras, actúa como si fuera un virus que llega a los líderes políticos y los infecta con su terrorismo financiero. Por cierto, ahora Los Ángeles Times ha empezado a utilizar la expresión terrorismo financiero, que tanto tiempo llevo repitiendo. Y es que el periódico ha reconocido que la verdadera amenaza para la economía del país son los banqueros de Wall Street y sus armas de destrucción masiva financiera, no Al Qaeda ni cualquier otro terrorista fanático del Próximo Oriente que se dedique a poner bombas. ¿Cuál es su opinión al respecto? No hay duda de que el terrorismo financiero es más peligroso para el pueblo estadounidense. Los millones de vidas destruidas tras la crisis de 2008 constituyen una cantidad mucho mayor que la cifra de personas fallecidas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre o en otros actos terroristas. Incluso hay más gente que muere en una bañera cada día. Así pues, el terrorismo financiero está destruyendo muchas vidas. De hecho, en Estados Unidos hay cinco veces más viviendas vacías que personas sin hogar. Bien, voy a presentar este artilugio. Se trata de una pistola de gomas. Sujétela, no dispare aún. Gracias. Está intentando meterme en la banda. ¿Eso quiere? No, yo soy mucho más violento. Soy famoso en todo el mundo por ello. Bien, esta es la pistola de gomas que utiliza Eric Holder para detener a los banqueros. La utilizaremos un poco más adelante. De momento solo quiero que la sujete. De acuerdo, creo que son demasiado grandes para dispararle gomas. Ese es otro tema. Otro día podemos hablar de ello. Bien, Estados Unidos acaba de cerrar un acuerdo con Arabia Saudita para venderle bomba al terracimo por un valor cercano a mil millones de dólares. ¿Se trata de un monopolio de la guerra y de las armas? Lee Kamp. Lo que verdaderamente muestra es que no nos importan las razones humanitarias. El hecho de que nos parezca bien sacar beneficio de la guerra con la venta de esas bombas de racimo, revela que las causas de esta guerra no son humanitarias. Decir que Estados Unidos ocupa esos países por razones humanitarias, cuando en realidad esas acciones obedecen a intereses geopolíticos para conseguir petróleo, por ejemplo, es como si un socorrista que se supone que tiene que salvar a la gente se pasara el día haciéndole boca a boca a las chicas bellas. Lo necesiten o no. Y luego encontramos a un grupo de hombres feos y obesos ahogados en el agua. No parecería que el socorrista quisiera salvar a la gente si no ha pasado bien con las chicas bellas. Pues bien, lo mismo ocurre con la guerra. Se supone que es por razones humanitarias, pero a la vez vendemos bombas racimos. ¡Una locura! Uno de los motivos para vender esas malditas bombas de racimo, no he dicho ninguna palabrota, ¿eh? Es que Rusia tiene el monopolio del gas natural en Europa. Pues bien, Arabia Saudita también pretende entrar en el negocio. Pero para construir los gasoductos tienen que pasar por Siria y matar a muchos niños. Ese es el motivo principal de la guerra. Está clarísimo. El petróleo. El gas. Si Obama fuera sincero cuando sale en televisión, tendría que decir algo así como, queremos acabar con el monopolio del gas que tiene Rusia en Europa, y para ello tendremos que matar a muchos niños sirios. Así el petróleo y el gas serán más baratos, y ustedes podrán seguir comprando Happy Meals por menos de un dólar. ¿Cree que a alguien le parecería mal? El resultado sería el mismo, ¿no? Sí, eso es algo que el general Wesley Clark manifestó en sus discursos. Lo que nos ha enseñado Irak es que podemos invadir el cercano oriente y nadie va a detenernos. Nadie va a interponerse en nuestro camino. Pues bien, con Siria ocurre lo mismo. Vamos a invadir el país y nadie nos lo va a impedir. Vamos muy bien de tiempo. Bien, llegados a este punto y una vez que ya les hemos mostrado la pistola de gomas que Eric Holder utiliza para castigar a los banqueros gángsters, es hora de presentarles al banquero zombie. Lo que voy a hacer es sujetarlo con la boca, algo parecido a lo que hacía Guillermo Tell, y usted va a dispararme directamente a la cara con la pistola de gomas. El mecanismo de disparo es similar al que puede ver en cualquier película de Arnold Schwarzenegger. ¿Está listo? Estoy listo. Vamos, intente disparar al banquero. A ver cómo va esto, allá vamos. ¡Pare, pare! Para cualquiera al que no le guste su programa, este video se va a convertir en viral. Rezaré para que se convierta en un fenómeno viral. Bien, si yo soy un banquero gángster, aunque me haga un poco de daño que me disparen con una pistola de gomas que me golpean la cara a gran velocidad, eso no me impide que pueda seguir creando armas de destrucción financiera masiva, como permutas de incumplimiento crediticio, garantías con respaldo hipotecario, etc., ideadas por Blight Masters o Jamie Dimon, ¿verdad? Así es, de vez en cuando se castiga a los responsables de esos delitos corporativos con una multa. Otras veces se les da un golpecito en la muñeca, pero eso no los detiene, y es algo que no aceptaríamos en ningún otro negocio. Si uno sale de casa y ve un puesto ambulante, pide una limonada y al beber un trago ve que no es limonada, sino orin, no se le permitiría al dueño de ese puesto seguir con su negocio. Sin embargo, a las grandes empresas sí se les permite. Sigan actuando como hasta ahora. ¿Tendríamos que beber del vaso? Sí. Lee Camp, háblenos un poco de Larry Summers, que puede convertirse en el próximo gobernador de la Reserva Federal. ¿Qué opinión tiene de él? Greg Pallas, un gran periodista y reportero, acaba de publicar un artículo escrito por Samerson Geithner hace unos cuantos años, en el que se habla de cómo desregularizar todo el sistema bancario, y en el que se indica que esa desregularización tiene que llevarse a cabo en forma global, haciendo una especie de chantaje a los demás países. Si no desregularizan el sistema, no comerciaremos con ustedes. Y funcionó. Esa es una de las razones por las que el claustro financiero global, como usted lo llama, ha destruido la vida de muchas personas, y ahora le va a asignar un cargo. Las personas como Summers están perjudicando a casi todos los demás, a excepción de unos poquísimos privilegiados. Ahora le van a nombrar gobernador de la Reserva Federal. Es espantoso, es algo muy serio. Es un duelo constante entre el beneficio y la población, la oscuridad y la luz. El Mel Gibson de ahora y el de 1993. Nos encontramos próximos a una guerra sangrienta, y la mayoría aún no se ha dado cuenta. Nos han anestesiado y convertido en zombis, para que no se produzca un rechazo social. Es como si echamos en una pecera un poquito de comida, o un trocito de plástico, para que los peces busquen el tesoro. Sin embargo, no nos cuestionamos que la mayoría de nuestro pensamiento tiene lugar en una esfera mental diminuta. Esa dominación capitalista famérica y restrictiva a la que nos someten en nuestra esfera mental es una liquidación, una digestión, una defecación de todo lo que realmente importa para el ser humano. Solo tenemos que limar nuestras diferencias y mandar a pasear a esos pocos privilegiados. Acaba de hablar de la desregularización que proponía Larry Summers. Pues bien, en torno al año 2000, durante el mandato de Clinton, Summers participó en el cambio de la ley que regulaba el estatus de los derivados financieros, que dejaron de ser instrumentos de juego, como se consideraban por aquel entonces, y fueron clasificados en una categoría distinta, por lo que las leyes que regulaban los instrumentos de juego ya no serían de aplicación. Eso fue parte del proceso que tuvo lugar durante el mandato de Clinton. Asimismo, Clinton derogó la ley Glass-Steagall, que hacía una separación entre la banca de depósito y los especuladores. Bien, soy consciente de que usted ha actuado por muchos lugares de Estados Unidos, y seguro que lo ha hecho recientemente en algún casino. Pues bien, cabe señalar que existe una especie de mentalidad de casino. Lo obligan a uno a emborracharse, le ponen a su disposición a una chica guapa y trucan los tragamonedas para que el que esté perdiendo el dinero empiece a obtener pequeñas ganancias y no se marche del lugar. Esos casinos están regidos por una ciencia conductual. Se utiliza la tarjeta de cliente frecuente en la que figuran los datos personales, ya sabemos que todos están disponibles en la gran base, para tocarle al cliente la fibra sensible, dado que se sabe cuáles son sus debilidades. Esa es una de las razones por las que la Administración de la Seguridad Nacional recopila todos esos datos, para llegar a la fibra sensible de las personas y que éstas gasten todo el dinero posible, de manera que entren a formar parte del virus de la economía estadounidense. Usted ha trabajado en casinos y ahora nos encontramos cerca de Wall Street. ¿Hay alguna analogía entre ambos, Lee Camp? Es una analogía perfecta, porque nos encontramos delante de la mayor maquinaria tragamonedas del mundo. Pero además, no podemos olvidar, como usted dice, el daño emocional que se ha causado a las personas para que permanezcan en el casino. En eso consiste el tema de Siria y esta guerra interminable, en que la gente está asustada constantemente. Tenemos dos posibilidades, o asustarnos, o voltearnos y preguntar, ¿por qué funcionan las cosas así? Sin embargo, cuando hacemos preguntas de ese tipo, nos dicen que tenemos que estar unidos, que vamos a otra guerra. Miren lo que pasa allí, aquí, pero no presten atención al hombre que está detrás del telón. Bien, quisiera hacerle otra observación interesante de la que usted tendrá constancia, puesto que ha actuado tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa existe el concepto de igualdad, por lo que todo el mundo puede acceder de igual manera a la educación, a la sanidad, etc. No importa el nivel económico de las personas. En cuanto al público europeo, cuando lo he visto actuar en Escocia, me he dado cuenta de que es diferente. La gente parece tener más asimilada la idea de una sociedad coherente que tiene derechos. Sin embargo, en Estados Unidos se está acabando con la clase media. Por un lado están los que son muy, muy ricos, y por otro, todos los demás, que están deseando ir a la cárcel para poder tener algo que comer. ¿Hay alguna diferencia entre Europa y Estados Unidos? ¿Está viniéndose abajo el modelo europeo y acercándose al modelo estadounidense por culpa de los terroristas financieros como Larry Summers o Lloyd Blankfein? Sí, me parece que su modelo cada vez se parece más al nuestro. Creo que tiene toda la razón. El mayor logro que han conseguido los monos egoístas que se encuentran al otro lado del agua ha sido en sucia el significado de la expresión el bien común. Han intentado implantar la idea de que lo que le sucede al vecino de al lado nos debe dar exactamente igual, aunque estén destruyendo su vida. Por lo tanto, uno de los mayores éxitos que han logrado ha sido un social significado de esa expresión. Eso es lo que ha ocurrido con la idea del espionaje implantada por la Administración de la Seguridad Nacional. En Microsoft son expertos en ello y ahora encima les han permitido adquirir la compañía telefónica Nokia sin castigarles por ello. No hacen más que comprar. Sin embargo, parte del problema de que los estados estén comprándolo todo no es que estemos dejando de proteger la privacidad de los usuarios, sino que, más importante aún, estamos dejando de lado nuestra capacidad para unirnos, justo que la unión es necesaria para crear una oposición. En cambio, si nos espían, nuestro derecho a unirnos se ve destruido por completo. ¿Qué le parece? Creo que deberíamos legalizar las manifestaciones de nuevo, me parece importante. Tiene toda la razón, la gente debería estar indignada por el asunto del espionaje, pero no es así. Fíjese en lo que están haciendo con Snowden. Se dice que todo es culpa suya, que es un traidor, que es un ser detestable, que es ser todo en la universidad. Pero nada de eso importa si lo comparamos con el escándalo del espionaje de la Administración de la Seguridad Nacional. Es como si le dijeran a usted, se está quemando su casa. Y cuando uno viera que efectivamente es así, en lugar de preocuparse, respondería, me parece que usted es hertó de la universidad, así que me da igual. No importa qué clase de persona sea en Snowden, Broly Manning o Chelsea Manning, solo son los mensajeros, eso es todo. Ojalá hubiera algo en nuestra cultura que nos indicara qué hacer con los mensajeros. No sé, meterlos en la cárcel, pegarles un tiro. Ojalá hubiera algo que nos guiara. Muy bien, Lee Camp, déjeme añadir que usted no es el cómico, Carrot Top. Muchas gracias por estar en Keiser Report. Estoy deseando sintonizar el canal de YouTube Moment of Clarity. Eso es todo por hoy en Keiser Report. Soy Max Keiser. Creo que se tomó demasiado mal lo que le he dicho sobre Carrot Top. Solo demuestro cómo usarlo. Eso es todo por hoy en Keiser Report. Soy Max Keiser, junto a Stacy Herbert. Quiero dar las gracias por su presencia a nuestro invitado, Lee Camp. Si quieren enviarnos un tuit, entran en Twitter y busquen Keiser Report. Gracias de nuevo a Stacy Herbert. Hasta la próxima. Max Keiser les dice adiós.